En France 24, tiempo de hablar de medio ambiente y para eso invitamos a Marina Colorado, nuestra periodista experta en temas ambientales. Marina, usted nos trae hoy un concurso de fotografía muy especial que empezó en el Reino Unido pero que se extendió a otros lugares del mundo. Sí, pues esta semana dedicamos la crónica medioambiental a destacar los trabajos de varios fotógrafos que fueron reconocidos el pasado 17 de octubre con el premio Wildlife Photographer of the Year, Fotógrafos de Naturaleza del Año. Estos premios los otorga y organiza el Museo de Historia Natural de Londres todos los años desde 1965. Marina, pues cuéntenos cuál es el objetivo de este concurso. Pues en palabras del propio museo dicen que lo que quieren es utilizar la fotografía como manera de desafiar las percepciones que tenemos del mundo natural y así ayudar a promocionar la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza. También pretenden a través de estas fotos inspirar un mayor y mejor entendimiento de nuestro planeta y de su biodiversidad. Cuando se creó el concurso en 1965 existían solo dos categorías, Gran Bretaña y el resto del mundo. Pero a medida que avanzó el tiempo y que la tecnología también fue mejorando, se introdujeron muchas más categorías, entre ellas la categoría vida submarina con la llegada de la fotografía digital y subacuática. Este año había más de 10 subcategorías en las que participaron más de 50.000 fotos enviadas desde 92 países del mundo. Participaron fotógrafos profesionales y amateur desde los 5 años hasta pues ya adultos. Pues Marina, hemos visto acá algunas imágenes en nuestra pantalla, pero no nos haga esperar más. Cuéntenos quién ganó y cuáles son las mejores fotos. Pues el título de fotógrafo del año lo ganó Brent Styrton, fotógrafo sudafricano con la foto tributo a una especie. Una foto bastante impactante como podemos ver aquí. Hecha en Sudáfrica durante una operación encubierta contra cazadores furtivos. A este en particular lo emboscaron mientras bebía agua, lo mataron de un disparo y le cortaron el cuerno que luego utilizan para vender para usos medicinales. El presidente del jurado mencionó... Para supuesto, usos medicinales porque realmente son solo mitos. Ni siquiera está comprobado, exacto. El jurado del concurso decía que esta foto realmente nos invita a reflexionar un poco sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como humanos con respecto a estas atrocidades que cometemos. Y este animal, el rinoceronte, que en particular su población ha descendido casi como a 1,10% en todo el territorio africano. Sí, es uno de los animales con mayor peligro de extinción. Así es, Marina. Pasamos al joven fotógrafo del año. Este título se lo llevó Daniel Nelson, un chico holandés que hizo esta foto cuando tenía 16 años. La buena vida se llama la foto y nos muestra a Caco, un gorila de 9 años en el Parque Nacional Otsalakokowa, en la República del Congo. Según el jurado, la foto nos sumerge un poco en la vida de este joven gorila y nos invita a querer conocer un poco más acerca de cómo pasan sus días este jovencito. En otra de las fotos estamos en categoría de niños. Se llama En las garras de las gaviotas, de Caterina B. Esta fotografía la hizo una niña de tan solo 5 años, una fotógrafa italiana. La familia se fue a avistar águilas de cola blanca en Noruega, pero la niña estaba más interesada en las gaviotas que sobrevolaban el barco donde estaban ellos navegando, buscando esas águilas marinas. Y hoy en día los niños ya manejan mucho la tecnología y seguramente esta foto fue tomada con un celular, con un muy buen celular. Pues era una fotografía hecha con cámara profesional, pero como son digitales, pues la verdad que los niños ya nacen con ese don desde pequeños. Pasamos a otra fotografía. Seguimos en la sección de niños. Esta foto se llama Atrapado, de Ashley Scully, una joven fotógrafa estadounidense. La hizo en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, y muestra a un zorro rojo en plena búsqueda de comida. La verdad que es una foto bastante divertida, además de bonita. Muy bien, va a parecer una película. Preciosa. Pasamos ahora a la categoría de adultos y podemos destacar el asaltante nocturno de Marcio Cabral, fotógrafo brasileño, que hizo esta foto en el Parque Nacional de Emas, en su país natal, donde vemos un oso hormiguero que se aproxima al nido de termitas fluorescentes para ver si se puede robar alguna para la cena. Increíble. Parece una foto. Estas aquí parecen más de película que la anterior. Todas están de película realmente. Son muy bonitas. Y para terminar quería destacar el monstruo de hielo, de Laurent Ballesta, fotógrafo francés. Esta foto la hizo en la Antártida y es el resultado de 147 fotos distintas, tomada durante tres días distintas, unidas posteriormente para recrear la magnitud de este gigante. Es la parte invisible del iceberg. Podemos ver las grietas y marcas que ha ido dejando el paso del tiempo y los científicos pueden utilizar estas marcas como estudio del impacto que tiene el cambio climático. La verdad que son fotos que nos hacen conocer un poco más acerca de un mundo que normalmente está escondido o es de muy difícil acceso. Pero usted nos trae estas fotos, Marina, para que podamos verlas aquí en Fras24 y para que ustedes, nuestros televidentes, puedan saber más de este concurso. Esta fue nuestra crónica ambiental de esta jornada y ustedes sigan con más información en nuestro canal.